Y serás mía los dos, lo sabemos, y seré tuyo porque ambos queremos Y esto solo va a parar, el día en que no te estuvimos Es que Cupido se equivocó, estaba dormido y así disparó Tiró tu flecha en mí, estoy comprometido Y no tenemos la culpa tú y yo, si analizamos que no es nuestro error Que responda Cupido ante Dios por jugar al amor Dormido, dormido Cupido se equivocó, Cupido jugó al amor Dormido Buena la tanca Cupido se equivocó, Cupido jugó al amor Cupido, Cupido se equivocó, Cupido jugó al amor